El día de hoy estamos aquí celebrando el Día de la Mujer por parte de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal en la Plaza Paz de la Armita. Esta actividad comenzó a partir de las 10 de la mañana y tiene previsto hasta las 2 de la tarde aproximadamente finalizar. El día de hoy lo que se busca es engalanar a la mujer a través de darles algo a ellas, algo a esa hermosa luz de nuestra casa, que son las mujeres, como es una jornada de salud integral, donde vamos a tener no solamente cosas de salud, sino también de belleza. Aquí vamos a poder disfrutar de diferentes actividades deportivas para mantenernos en salud y fuerte todas las mujeres de San Cristóbal. También tenemos jornadas de salud en el sentido de despistaje de glicemia, despistaje de hipertensión, tenemos peso, nutrición y aparte de eso tenemos también bellezas, cambios de look, pasarela, etcétera, de cosas que nos ayudarán a mejorar como mujer y hacer cada día mejor. Y esto es parte de la gestión Ceballos, de lo que queremos realizar día a día para llevar a la ciudad la toma de los espacios públicos y el compartir en familia. ¡Gracias!